Latin American Music Awards, desde Hollywood me acompañan Jessica Carrillo, Ronald Figueroa, Jessica Maldonado, todos están listos a punto de comenzar este gran evento desde la alfombra roja del Teatro Dolby. Vamos con ellos en breve, pero antes las noticias del día y algo importante para República Dominicana. Estados Unidos acaba de confirmar que tres de los turistas que murieron de forma misteriosa en Quisqueya a mediados de este año, algo que hizo titulares en todas partes, esos tres fallecieron de causas naturales y que las muertes no están relacionadas. El Departamento de Estado informó que los resultados de las pruebas toxicológicas realizadas por el FBI a esos tres turistas han sido consistentes con los hallazgos de los forenses dominicanos. Nosotros presentamos todos esos casos, principalmente el de una pareja que murió en su habitación y el de una mujer que colapsó después de tomar una bebida del minibar. Aparte de ello, se reportaron siete muertes más en hoteles de Quisqueya, pero como pueden ver, ya se descartó que se haya tratado de algún tipo de intoxicación. Diego Optra, de 28 años, era el responsable del 90% de los asesinatos en el Pacífico colombiano. El homicidio era la mejor forma.